Nintendo tiene a Mario, Sega a Sonic, y en su momento durante sus primeros años de vida, la Playstation tuvo a un particular personaje como Crash Bandicoot, una franquicia que se volvió bastante popular, tanto en occidente como en oriente. Todo lo relacionado a la videoconsola de Sonic se relacionaba al marsupial y viceversa, sin embargo, ante tal hecho había alguien que no estaba del todo a gusto con ello. Esto es, Playstationer. Kien Kutaragi es conocido como el padre de la videoconsola Playstation. Una vez que Nintendo rompió relaciones con Sony ante la implementación de un lector de discos para la Super Nintendo, Kutaragi continuó con el proyecto y a su vez estaría al frente de la entrada del gigante de la electrónica en el mercado de los videojuegos. La filial americana con la llegada de la Playstation había diseñado un personaje que sirviera como representante de la marca, Polygon Man, una cabeza flotante color morada hecha por polígonos, tal y como solían ser los juegos de la época. Kutaragi a ver tal diseño y peor, cuando se enteró que de cierta manera se basaron en su rostro, se volvió completamente loco, ordenando la desaparición de tal aberración. A la par, un estudio desconocido y poco experimentado llamado Naurido, se encontraba desarrollando su próximo gran proyecto, Crash Bandicoot, un juego plataformero del cual era bastante novedoso para la época. Una vez lanzado al mercado se convirtió en un éxito instantáneo, consiguiendo secuelas y spin-offs. Los usuarios comenzarían a relacionar tanto al personaje a Playstation, llegando al punto de considerarlo la mascota. Pero mientras Crash Bandicoot era un suceso, del otro lado teníamos a un exigente Ken Kutaragi, quien no se encontraba del todo de acuerdo en la imagen presentada por la marca, pues su visión se orientaba más hacia el público adolescente y adulto, por lo que tanto un cabezón volador como el zorro 123, ese que sale en los comerciales, no se ajustan para nada a la imagen que quería dar a Playstation. Sí, el señor Kutaragi era demasiado exigente, al grado de estar todo el tiempo enfrascándose con representantes de Naurido, dando un interminable número de quejas respecto a Crash, incluso de decirles que era una basura, por no mencionar una palabra más fuerte. Incluso surgió el mito de que además de adquirir a Naurido e intentar fichar Insomniac Games, Sony también estuvo en negociaciones para comprar la filial de videojuegos de Universal, llevándose consigo las franquicias de Crash Bandicoot y Spyro the Dragon. Pero fue el propio Kutaragi quien detuvo todo, puesto que era demasiada inversión por un personaje que nunca le agradó en lo absoluto. Pero bueno, ¿piensas que Ken Kutaragi tenía razón sobre su postura contra Crash Bandicoot o no? Por mi parte esto ha sido todo gente, no se olviden de seguir el canal parcializando sobre Playstation y sus derivados. Yo soy Saulaula, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!